Bienvenidos a otro capitulito de Kingdom Hearts Rechain of Memories, vamos hoy llegamos a la planta 3 después de Angravan y ahora que estamos en la planta 3 vamos a entrar al mundo de Hércules al Olimpo, al codiceo del Olimpo. Va a ser el segundo mundo al que entremos, bueno tercero si contamos la introducción que sería ciudad de paso y a ver que nos encontramos Esta melodía la tengo grabada a fuego en el cerebro porque como no hice, como no me repetí veces las peleas en el coliseo chau a a a ¡Suscríbete al canal! 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 las ánforas ahí potentes no, 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 no apuntigo, apuntigo no sé exactamente si me han dado puntos para apagarlo o por encenderlo o por hacer las dos cosas yo creo que es por dar el golpe fuerte, por darse golpe no? ha sido por saltarle encima, coño, supuse que podría hacerme daño pero no vale esto funciona así entonces efectivamente creo que vamos a ir para acá, lo que sí, vamos a ver un momento la baraja, la baraja, la baraja, la baraja, a ver tenemos uno de nivel 1 y uno de nivel 4 vale pues podemos quitar de aquí uno de nivel 1 y uno de nivel 4 este momento sí, obviamente recobro A y recobro B, que recobro ojo a ver si las que he metido no me vienen bien potente y rápida reactivación tras un cortanaipe ah ah, vale, vale sí, si tienen C y A pues perfecto me vienen bien, me vienen bien vamos para acá que me pide usted joder, igual tengo más de esta vamos a poner una de estas nivel 1 por qué no ah coño, no puedo pasar necesito el corazón entonces tengo que avanzar por aquí primero no vamos a utilizar las de estas más ¡Muera! ¡Muera! ¡Ruera! ¡Ferre! ¡Viene! ¡Vamos! No se me olvide otra vez, ¿ah? No se me olvide otra vez, ¿ah? No me la he podido disparar A ver, ruleta, a ver, ruleta Ahí está Nada, me tenía que haber cogido la de 9, pero bueno Más penes Es que es muy contraintuitivo que el rodar, o sea, el botón de rodar lo tengo en el círculo, no, no, en el cuadrado, entonces en casi todos los juegos de rodar es en el círculo Con lo que me jode un montón porque le voy a dar al círculo para rodar y lo que hago es saltar Entonces, me jode un poco la vida eso Y como no se pueden remapear dos botones, simplemente tiene dos La de 9 de antes está por aquí, no, pero hay una de 8 No, ya coge un Moguri, ¿no? Que todavía no utilizo ninguno Casa Moguri Lo que estaba diciendo, si yo me voy a opciones, en ajustes, a mi no me dejan No me dejan mapear esto, simplemente me dejan elegir dos tipos de controles En el que son de dirección, básicamente Anular naipe, fijar, cancelar objetivo, usar naipe almacenado Y girar la ruleta No me deja cambiar el círculo por el cuadrado Y eso es una mierda No me deja ver No me deja ver Pero bueno V2 Eh, 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 eh No me deja ver A ver Que se va a dar No, porque es 1 No, no Esta es la que puedes guardar No hay ningún sincorazón Vamos a utilizar los tesoros, ¿por qué no? Suar ha prendido ventisca. Hielo, naipe y naipe. Lanza la llave espada e inflige daño de hielo. Bueno, está bien, sacale. Para acá, hombre. Vale, esto es, lo apagas y te subes encima. ¿No? ¿No? ¿What? No entiendo nada. Vale, ¿podremos entrar aquí con la llave? No, aquí tampoco es. Pues, pues, pues. ¿Dónde está viendo? No entiendo nada. Mmm, pues no. A ver, a ver. Es como va a salir cuidando de seguido ya está, pues. No me fico en que tengo. es que no me suces la carta que ha hecho anula tío que me están anulando ahora sí pero antes me estaban anulando teniendo los hola y me deniegan también está muy bien alguno ahora nadie pero al menos ya no es tan penoso como el otro día es que el otro día no sabía bien cómo iba esto pero ya más o menos lo volvíamos también estas reventaban no se ponían tontas pero como se ponen así porque van a reventar madre mía me han dejado en la mierda absoluta necesito no 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 es eso es la mierda de vida que me ha dado vamos jugándola en torcabezas bueno a los que hay que darles son a los monos que sólo comenzan dando muchísimo la data ahora madre mía como odio a estos chicos un súper pesado van a ver es un 9 es que manda la miedo a todos los ataques un 3 contra un 3 porque no bueno para mí me cago en los tíados y hay que a poquito pues pues que ya tiene que ser esta no ni como tío cuál se abre con la llave brística esta es aquí la última o qué? joder, modo mío, 7, nivel 7 venga vamos a poner a poner esta no he leído, pero por el icono efectivamente aparecen dormidos qué gracia, todo durmiendo ahí está, otra heroica, vamos a colocarla qué hambre, no de repente, qué hora es no sé ni la una, tío no tengo ninguna 8 vamos a quitar una alta, por ejemplo esta 7 uy, me he equivocado y vamos a colocar aquí esta 8 y vamos a darle a esto no, por eso me ha cambiado ahí está el gordico fuera venga Donald, pero quítelo perfecto Donald eso estás lucido ahí, eh no te lo voy a negar pero vamos a cargarnos los otros que hay aquí, ¿no? ya que están dormidos y tal vale, ya sé que lo que falla que le he estado dando al herrero no sepa que la verdad porque el herrero no es para fijar ah, hostia el descubrimiento de mi puta vida ahí está, perfecto que con los R2 puedo vale, con este se fija y con este, ¿qué hace? no esté nada vale, se fija con el R1 y con el R2 y el R2 pudo cambiar hacia delante y hacia atrás coño, ya decía yo digo, si no puede ser lo de la cruceta esto es una tortura un poco tarde para usarlo de Jafar pero bueno y aún así me la para bueno, fantástico coño, vamos allá uy, tenía el micro muy cerca se me ha tenido que estar escuchando ahí dentro de vuestras cabezas no sé cuánto queda tan cerca del micro se han ido tres a la mierda han comenzado real tío, me quería activar el Jafar y no me pero tío, vamos a ver si el Jafar se supone que lo que hace es que no me pueden bloquear los ataques físicos ¿cómo me los han bloqueado? ¿no? Donald abre las playas, hombre muy bien, hijo muy bien fire a ver por otro sitio 3 tío, ¿a quién se han lanzado o no? ¿eh? ¡ya! ¡ja! 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 predeterminados, los atajos rápidos. ¡Ay, si le doy! ¡Joder! Ahora mismo me estoy enterando yo de los controles. ¡Huelta! ¡Fue! ¡Felta! Ahí está. ¡Suscríbete al canal! ¡Felta! 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 Ahí está. ¡Felta! Bueno, se me fue el mogul y a la mierda. ¡Felta! 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 ¡Pero, no espero! ¡Pero, no espero! ¡Pero, no espero! ¡Pero, no espero! ¡Pero, no puedo! ¡Ahí está! ¡Sabme eso! ¡Bunos vamos a ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que como ya sé más o menos a lo que voy, estamos haciendo esto un poco más rápido de lo que... Bueno, vamos a ver media hora, no sé, no sé. Pero si no nos está esperando, estará esperando a Hércules. ¡Boom! Reventarte es lo que hacemos. Gran error. Bueno, ya veremos, Klaus, ya veremos. No te voy a dejar que hagas nada. No te voy a dejar que hagas nada. ¡Mierda! ¡Fuego! 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 Retirar el botón otra vez. dive 4 0 ha No te ha molado tanto, eh, crack. Toma, anda, toma, toma, toma de esta, y de esta también. Ay, mira que pose de diva. Me ha quedado ahí como... Oh, ¿y esta carta? Ultra poción. ¿Me curará y regenerará también las cartas? No sé. Y ahí está la tercera cartita, que es la que nos lleva a la sala que hay arriba a la derecha. Bueno, arriba, literalmente es arriba del todo. Vamos a ver esa carta nueva que nos han dado. Uy, he subido el volumen de esto y me estoy quedando de suerte. Recargue instantáneamente todos los naipes de ataque. Recargue instantáneamente todos los naipes de ataque disponibles. Ah, vale. Entiendo que esto recarga. Con disponibles se refiere a los que no se han gastado haciendo los combos. Y esta que dice, recarga instantáneamente todos los naipes de ataque. Se refiere a que los de los que se gastan haciendo combos también los recarga. Yo no entiendo así, desde luego, pero no sé. Porque hay dos cadenas del reino. Esa es la misma, ¿no? No, 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 no. Mira por un lado. Un batito antes de... Creo que no le he dado. No le he dado. Ha salido. Me mira que puedo utilizar dos. Un batito. No hombre, no. Estaba ahí. Salita blanca. No se que para ustedes es un coñazo que yo estoy farmeando porque verá bien jugar como tal. Más allá de mostraros como se juega más o menos. Y yo no porque no tengo mucha idea. No tiene mucho más. Pero... Entended que bueno. Es que yo necesito... Necesito levea. Necesitamos las cartas para... Necesitamos las cartas para seguir avanzando. O sea que... Combates insustanciales va a tener que haber. Una de tres. Y la llave para entrar. Con la ganader. ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos! Con la ganadería. Con la ganadería. Sí, su recuerdo será... ¿Cómo se mueve? ¡Hades, tú! Me toca enfrentarnos contra... ¡Hades! ¡Eh! Te has dado cuenta tú también, ¿no, Hércules? Otra vez. Vamos a darle fuerte. Veamos qué mecánica tiene este boss. O es simplemente combatida. ¡Eso! ¡Eh, bueno! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Fuego! ¡Fuego! Pero tío... ¡Terminas está parando todas! ¡Míralo! ¡Y dale! ¡Ya no, macho! ¡Vale! ¡Vale! Me he comido una mierda un poco, la verdad. ¿Me las he regenerado todas donde está? ¡Hostias! ¡Hostia, tú! ¡Hostia! ¡Qué rápido me ha hecho tantísimo daño! ¡Wow! ¡Otra vez, tío! ¡Ah! ¿Me queréis? No he guardado la carta de... ...de Jafar para mal, antes de cazar. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! y recupera pero vamos a ver vamos a ver un momento si no me deja si me hace bloqueos me hace contra naipes cuando me voy a curar como como quiere que me lo cargue si, si esto lo hemos visto y esta claro es que Pino no le puedo echar porque se va a regenerar rueda hombre rueda a un cancinito eh con la lanzallamas esta me la paran a ver no anteriormente me la paran es que me paras a los geals ahora no 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 vale esto a la manera de no no vale no le puedo pegar he hecho ahí un triste intento no quítame quítame chocando el coche a tiro chocando el coche a tiro chocando el coche the chocando el coche yo ya me voy a luchar Venga, venga, cerrar la cosa bien Eh, me matará, tío Me puto mata Joder Si ya estaba muerto, coño Es muy abusivo, tío No puedo cogerle nada de distancia Y si me está bloqueando los heads O sea, me bloquea los heals todo el rato Ah, no, no, continuar, ¿no? Soltar, saltar Venga, otra vez Ya está la garganta Oh, ¿no? Oh, oh, oh ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡No, que te da eso, no, pesado! ¡Oh, oh, oh! ¡Puera! ¡Toma eso! Venga Sigue cortándomelo todo, anda Pero, tío Vamos a ver, por el amor de Dios Pero, hola Pero, tío ¡No! No, no, mi viejo no estaba con él Pues tiramente con él, sí Es una mierda que la cámara no pide Porque... Ah, coño ¡Yo doy todo! ¡No, donald no! ¡Cabrón! ¡Toma eso! ¡No! ¡Y le he hecho yo un patrón! Ah, muerto ¡No, no! ¡Pero, tío! A ver, lo primero que voy a hacer, ahora cuando me vuelva a matar porque me voy a volver a matar ya. Joder, todas, todas, venga. No está tan calientito. Si es que no tengo pan de rodar, coño. Me mueva donde me mueva, me como una mierda. Nada, tío. Ahora sí, Donald. Bueno, es que tío, macho, me acabas de hacer algo, ¿no? Por lo que tarda a Donald en aparecer. La tiempo de este echar 20 habilidades y 20 cartas. Es un 9, pero bueno, pero bueno Bueno, que es un puto 9, tío ¿Qué me estás contando? Pero espérale, espérale Nada, venga ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Fayer no, joder! ¡Fayer no, Sora, amigo! ¡Ey! ¡No! 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 ¡Que bueno, está así! ¡No hay manera de pegarlo! ¡Eso! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Desesperación! ¡Deliciosa desesperación! Lo que sí voy a hacer ahora, antes de entrar, para modificar la garaja y quitar el fire que tengo aquí porque me está tocando las pelotas... Eh, vamos a meter otra cosa, claro. Vamos a meter otro de estos. Rector, gravedad y paro. Otro geo. Bien, vamos a hacer estos dos totales. Ah, ya está. Let's try it again. No tenía que haber metido más knives de golpe y punto. Pero bueno. un error. ¡Vamos! 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 Si tiene una ampana de la enzima Me la da un golpe nada más coño Tiene una bomba de la enzima 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 Pero es que no puedo ni curarme, no? O sea, hasta eso me lo bloquea Ya me tonto No No Tiene una bomba Tiene una bomba de la, no? No Ahora sí Tiene una bomba de la enzima Tiene una bomba Che No Qué va ¡No, no! Tiene una bomba ¡Seuden de la bomba de la enzima! joder cuánto intento hoy día necesita para cargarme esta mierda madre de dios qué abuso de señor me cago en la puta venga joder no hay esperanza, me está tomando los cojones eh eh ah 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 ¡Huelo! ¡Aquí! Técnolo de truco sin tono y sound. ¡Suscríbete! ¡Huelo el hielo! El tornado nivel 2. Suena bien. ¡Tornado! ¡Toma esta! A ver que sabe. ¡Hilte! ¡Hilte! ¡Esto! 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 Siento el calor. ¡Esto! 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 ¡Uff! 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 ¡Qué tocamiento de huevada me ha hecho! ¡Uff! ¡Mate! ¡Anda! ¡Anda! ¡Take that! ¡Desgraciado! ¡Qué tocamiento de huevada me ha hecho! ¡Desgraciado! Ahí llevamos. Hades. A ver qué hace esa carta ahora. Pues... Má pene. ... 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 Mike. ... ... ... ... ... ... Carta de Cloud. Pues vamos a ver qué hace cada una. A ver esas cartitas. A ver, baraja. Cloud. Cloud lanza dos mandobles sucesivamente. Y la de Hades potencia los snipers de ataque cuando la vida es baja. Uff, la verdad es que no me interesan demasiado. Aquí mismo metemos la de Cloud para probarla al menos. Y vamos a quitar este ajeal que habíamos metido. Estos dos snipers de enemigos. Y vamos a quitar este hielo. Y vamos a meter un piro que habíamos quitado antes porque no le hacía nada de daño a Hades. No solo no le hacía daño, le regeneraba vida. O sea que tenemos un montón de huecos así que... Voy a meter... Meter algunos naipes altos. Vamos a... Pero me equivoco con los botones, tío. Ponlo aquí. Y ahora lo que quiero es aquí moverlo para acá. Bien. Ahora quiero meter algunos naipes altos. Vamos a ver una cosa. Vamos a quitar... Vamos a quitar este. Que es de nivel 2. Y vamos a quitar... Estas dos de nivel 3. Y vamos a meter... No veo ninguna diferencia con estas dos, pero bueno. Vamos a meter algunas de nivel... Una de nivel 9. Y otra de nivel 8. Y otra de nivel 7. Ah, que estos valen muy poco PN. Hostia. Qué curioso. Me interesa por esta. Vale. Pues ahora nos quedaría una baraja con bastante más daño. Eso sí, deberíamos... La voy a dejar así. Es que tengo dos de nivel 1. O sea... Esta de nivel 1 y esta de nivel 2. Pero tienen más daño. Ah, la voy a dejar. Ay, me metí un pellico. Cómo duele. Vamos a ver... Ahora qué vamos a hacer. Vamos a ir... Un poco... Aquí. Estancia de vencer suele reportar algunos de ruleta. Vamos a ir ahí un momento a... A farmear unas ricas cartas. Creo que era justo esta de aquí. Ah, no. Pensaba en la del tesoro. Vale. Entonces la siguiente. Así está. Vamos a farmear 2 o 3 cartas antes de irnos. Que además hemos subido súper pocos niveles. Creo que hemos subido 2. 3. Hemos subido 3 niveles nada más. Ay, la verdad es que es súper poquito para haber hecho un mundo entero. A ver, ahora no va a haber ningún cambio. A ver, aquí hay yo. Vamos a probar a Klaus. ¡Curid! ¡No! ¡No, no puedo hacer un golpe de daño! ¡Fuego! La putada es que tenía que haberle dado al gordo. ¡Fuego! Ahí está, perfecto. ¡Puede! ¡Fuego! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! sí Wow, mete unas buenas tortas eh, el único problema es que sea una carta de nivel 4, pero mete unas tortas curiosas, además en área, si pillan muchos bichos juntos los revienta Vale, vale, a ver, de aquí quiero una carta, esta bien, de botín, que siempre viene un bien de botín, porque nos elimina una estancia entera en la que solo va a haber un cofre y nos da normalmente una carta o una habilidad que siempre viene bien Ah, es que no hay cosas Y nada, ha hecho muy poquito daño Hostia, mi vida tú No me he costado lo máximo en la vida Ahí va otra de cofre Ya tenemos tres cartas de cofre me parece, una 0, una 9 y otras 3 creo que Tengo que comiterme en una y echarlo fe al tirón Y nada, a ver too ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Pedazo de habilidad! ¡Me la apunto! ¡Puera! ¡Hostia, qué buena! Voy a coger ahora un Muguri. Había un este, cero. Que el cero siempre vale para cualquier tiro. Que antes tuvimos que gastar uno. Y ya tenemos otro. ¡Ah! Qué absurdo ha sido eso. He pasado por encima. Voy a hacer una prueba. Quiero apuntar... ...a Claude... ...y los ataques. No, no pasa nada raro. Vale, estoy apuntando al que no. ¡Joder, tío! ¡No ha dado ni uno! ¡Madre mía! vieja. ¡O vez nunca! ¡Todos desde el mapa del cielo! ¡Yeah! ¡Eh ya! ¡ CANCER! ¡¡¡EH!!! ¡Señorando del portal! ¡Vamos a cargarle un bicho o dos más y subimos de espacio! O sea, terminamos el mundo saliendo al bicho 4. ¡Puede! ¡Puede! ¡Fuerza! 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 ¡Vamos a subir un poco de vida! ¡Vamos a subir muy poca! Mira, es curioso porque aquí... Ahí si me pone... O sea, cuando subo de nivel si me pone cuánto me falta. Ah, mira, aquí. Aquí me pone en estado lo que me falta para subir de nivel. Paras activa 1, aliados Donald y Goofy, nivel, experiencia y hasta siguiente nivel. Vale, la cantidad de vida. Vale, vale. Oye, hasta ya que hemos subido de nivel, vamos a salirnos de aquí. Vamos a ir a la siguiente estancia porque probablemente tengamos un diálogo, como siempre. Cuando salimos de... Cuando salimos de un mundo, cuando terminamos un mundo, solemos tener un diálogo con alguno... Con alguno de los chungos. Creo que era por aquí, ¿no? Si me estoy liando. Sí, sí, por aquí. En plan, con alguno de los chungos me refiero con alguien de la organización. ¿Y esa carta? ¿Y esa carta? ¿Esa carta? ¿Me la dio? ¿Qué coño? Mírala. Miro dos. Guarda aquí partida de rapideo, pero vamos. Da igual que guardemos aquí partida porque voy a volver a guardar arriba. A ver, empezamos esto con nivel 2. Tenemos nivel 12 y tenemos nivel 16. No es malo. ¿Qué te pasa, Donald? ¿Qué te pasa, Donald? Me, mmm, mmm, no más? ¡Muy bien! Me recuerda, me preguntaba… cuando metiste el que encontré. ¡Muy bien! También me recuerd eso. El rey ayudó a rescatar todo por estar en la otra parte del Pueblor, desde la Escuchación. Creo que… ¡Nos conocían, Duffy! ¡Muy bien! Me, me creo, Riku. Él fue con el rey cuando la puerta se cerró. ¡Muy bien! No es como si nos olvidamos los más importantes recuerdos. Eso es bueno, porque no quiero olvidarlo. Pues ha llegado justo cuando me voy a ir, porque ya hemos terminado, ya llevamos una horita y ocho minutos de vídeo, y ya nos hemos pasado el Olimpo. Wow, ya lo voy. ¿Estás diciendo que no eres Larxene? No lo he decidido. Creo que lo que me intriga más es lo que ves en él. Hay un momento en que se convirtió a Heartless, y si uno se convirtió a Heartless... Ellos pierden sus mentes y sus sentimientos. Están consumidos por la oscuridad. Exacto, pero no Sora. Él se convirtió a sus sentimientos incluso como Heartless. Y solo hay un otro hombre que ha sido capaz de hacer eso. Es la fuerza de su corazón. Eso es lo que te interesa. ¿Por qué la Keyblade muestra el corazón? Para unlock los misterios del corazón. ¿No es la misión de la organización? ¡Vaya risa más falsa! ¡Vaya risa más falsa! Ya para allá. ¡Vaya ris Carter! Pero lo que sea, no podrían haber sido muy importante ¿Claro? 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 Nunca olvidaré hacer esa promesa. Es por eso nunca me olvidaré a Kyrie. Sí, bueno, eso es lo que tú dices. Ya veremos. Crack. ¿Claro? 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 Está liado. ¿Claro? 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 ¿Není? Estoy flipando ahí en colores. Ya ve. ¿Sabes? ¿Esa chica? ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé! ¡Hey, Shower! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Pero desculpe! ¡No se preocupa! ¡Deberíamos seguir! ¡No se preocupa! Pues sí. vamos a guardar partida han dejado de salirme las notificaciones arriba a la derecha no sé por qué bueno, pues me ha empezado a meter gente en el directo junto a donde me voy genial justo como me gusta a ver, voy a mirar una cosa antes de irme si yo me vengo aquí vale, si es Juan Carlos es lo que comentábamos el otro día una vez que tú has abierto una puerta con un mundo ya se queda asignada a esa planta sí, sí, era justo eso lo que estaban mirando ahora mismo es decir, si yo abro una puerta y le asigno una carta esa puerta ya se queda abierta con ese mundo y no se cambia entonces me quedaría esta ¿cuál va a ser el próximo que vamos a hacer? vale, pues el siguiente va a ser el país de las maravillas bueno, pues yo me voy ya de hecho ya llevamos una hora y trece me voy a poner un ratillo con el Apex ahora en unos minutillos con Juan Carlos y bueno, espero que os haya gustado el video y hasta luego gracias por ver el video gracias por ver el video